PESELS COPYRIGHT C-1998 Hewlett-Packard Company Existen muchas maneras para perder peso y entre una de las más efectivas pero menos conocidas se encuentra la dieta 16 en 8. ¿En qué consiste? Hoy te lo diremos. Este método de alimentación consiste en comer 8 horas y dejar de hacerlo por 16. Pero antes de que pienses que es imposible o riesgoso dejar de comer por ese lapso, ten en cuenta que la mayoría del tiempo en que no ingerirás comida, estarás dormida. Hoy te daremos a conocer la mejor alternativa a hacerlo. PESELS De acuerdo a Prevention, esta dieta consiste en comer lo que quieras, sin abusar, a lo largo de 8 horas y restringiéndote por 16 horas. Pero no te preocupes, que la mayoría del tiempo estarás dormida. Durante el periodo de ayuno de 16 horas, puedes beber agua pura e infusiones sin azúcar así como café negro sin azúcar. Esto te ayudará a calmar la ansiedad. Lee también, se quema más grasa bebiendo agua fría o agua tibia, te lo explicamos cuál es la manera más fácil de llevar a cabo esta dieta. Muy sencillo, por ejemplo, puedes dejar de ingerir alimento a las 7 de la tarde y empezar a comer a las 11 de la mañana. Incluso, cenar temprano, te ayudará a descansar mucho mejor, es decir, tu primer alimento será a las 11 de la mañana y vas a dejar de comer a las 7 de la tarde. De esa manera, no notarás el cambio, ya que la mayor parte del tiempo en que no ingerirás alimento, estarás dormida, pues abarcará buena parte de la noche. De acuerdo a diversos estudios, este régimen alimenticio ayuda a bajar de peso de manera considerable. Un estudio publicado en el diario de Nutrición y Crecimiento Saro, analizó a 23 hombres y mujeres obesas y dieron esta dieta por 12 semanas. Los investigadores compararon sus resultados con un grupo controlado que comió normalmente y notaron un gran cambio entre estos dos grupos de personas. Después de esas 12 semanas, los investigadores descubrieron que las personas que hicieron dieta perdieron una cantidad de peso considerable y su presión sanguínea bajó. Los resultados sugieren que el límite de tiempo produce una restricción calórica y pérdida de peso, sin la necesidad de contar calorías, concluyeron los autores del estudio. Lee también, pierde peso fácil y rápido con la dieta del limón cabe resaltar que esta es una área de investigación todavía proceso y no hay estudios científicos que hayan confirmado los beneficios de una manera concluyente. Puedes probarlo por un corto periodo de tiempo si crees estar preparada para un régimen alimenticio de este tipo. La nutricionista británica Kerry Torrens, declaró a la BBC que las dietas intermitentes más que una dieta, son un programa de alimentación, así que mantener la pérdida de peso dependerá de lo bien que la persona se adapte a ese patrón a largo plazo. Perder peso como a deglazar rápido dietas fáciles para perder peso, acelerar metabolismo, reducir tallas como hacer dieta 16 en 8.